bienvenidos a este vídeo de novedades de gradle 6.0 soy Juan Luis Navarro soy programador java y las principales novedades que tiene gradle.6 las más destacadas son tres una es la gestión de dependencias se ha mejorado la gestión de dependencias a la hora de descargarlas del repositorio se ha mejorado también a la hora de tener sus proyectos cuando tienes un sub proyecto ahora se comprueba se ha mejorado la gestión de dependencias transitivas también se mejora las compilaciones para desarrollar para los desarrolladores java group y escala se mejora el tiempo en el que se compila un programa y se mejora la ejecución y también se mejora la API de la documentación en especial la de la API de la documentación hasta aquí este vídeo de gradle espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo más sobre gradle haz clic en el botón y acceder al curso en open webinars